La orientación a la naturaleza tiene diferentes especialidades deportivas, la más clásica de todas ellas es la orientación a pie, y dentro de esta orientación podemos tener carreras de distancia media, distancia larga, y que normalmente utilizamos mapas con escalas de 10.000, aproximadamente, de 1.000-15.000 para corredores de élite. En las distancias, por ejemplo, de sprint, que son carreras muy cortitas, de distancia muy corta, se hacen normalmente en entornos urbanos, y la escala del mapa se reduce casi siempre a 1.000-1.000 o 1.000-4.000. Y luego tenemos las carreras de relevos y relevos mixtos, en las que utilizamos mapas de escala clásica de orientación a pie. Todas estas carreras se pueden hacer de una manera lineal o en score, la lineal sería en el que tú tienes el trazado ya marcado sobre el mapa y tienes que ir siguiéndolo, y en el score tienen los puntos de control, pero no están unidos por una línea, y tú puedes elegir el trazado o el recorrido que tú quieres hacer en el orden que a ti mejor te parezca. Y luego comentar también que es interesante saber que todas las carreras se pueden hacer tanto por la mañana como en algunas ocasiones por la noche, un poquito más difícil por la luz. Tenemos una modalidad que es el Rogaine, en la que la característica principal es que competimos por equipos. Los equipos están formados entre dos y cinco corredores, y además hay otra característica importante y es que corremos por tiempos. Hay scores de tres horas, de seis horas, de ocho, y a nivel internacional se hacen de 24 horas. La segunda gran característica, además de ser una prueba por equipos, es que los controles no tienen la misma puntuación, con lo cual es muy importante la planificación previa que hacen los equipos antes de salir a correr y a buscar los controles. Y eso al final es donde normalmente consiguen el éxito. Si hay una buena planificación previa, normalmente al final los equipos son los que se llevan la victoria. El Rogaine es muy interesante el tema de la estrategia, porque ahí casi que lo más importante es la estrategia. El Rogaine es un mapa muy grande, con muchísimas balizas, tantas que no te da tiempo a cogerlas todas, en modo score, que puedes elegir libremente el orden en el que las coges, y entonces la estrategia es fundamental. Cada baliza vale diferente puntuación unas de otras, y entonces la estrategia es fundamental, porque a lo mejor con un recorrido más corto que otro equipo puedes conseguir más puntos en ese recorrido. Otra gran especialidad que tenemos es la MTBO, la orientación en bicicleta, y aquí hay dos características importantes. La primera es que, lógicamente, el corredor al llevar la bicicleta no puede llevar el mapa en la mano, entonces el mapa está colocado en el portamapas de la bici, y las brújulas hay dos formas de llevarlas. Una es en la muñeca o colocada sobre el propio portamapas. Esto conlleva que a la hora de girar, cambiar de dirección, digamos en el terreno, el corredor lo que hace, en este caso el corredor en bicicleta, es mover el portamapas de la bici para orientar el mapa en la dirección en la que se está moviendo en cada momento. Otra característica importante es que los mapas cambian un poquito de tamaño, son escalas de 1.15.000, 1.20.000, y normalmente se apoya mucho en caminos, para trazar distancias un poquito más largas, y el corredor en ningún momento puede abandonar su bici. Una vez que llega al camino y si está próximo a la baliza, pues tiene que coger su bici y llevarla a cuestas con él hasta el punto de control. La diferencia fundamental es la bici, evidentemente, que nosotros utilizamos un vehículo para ir de un sitio a otro, de un punto a otro, que es lo que tenemos que buscar. Y luego para poder hacer eso necesitamos un portamapas para poder ir viendo de una forma adecuada el mapa. Luego todo lo demás, la brújula y el Sporiden, que es el sistema para fichar, es el mismo que en orientación a pie. A mí lo que más me gusta de la bici es que puedes hacer recorridos más amplios, ves muchos más lugares que en un recorrido a pie. No lo ves tan específico, porque un mapa a pie es muy específico, y tú cuando vas viendo la zona también a pie es más específico. La bici tienes que hacer un gran vistazo y tener claro es más como ir por unas calles derecha, izquierda, no me puedo pasar el río, o si llego al río me he pasado el camino que tengo que coger. Porque otra diferencia fundamental con la orientación a pie es que nosotros en la bici no podemos salirnos de los caminos, tenemos que ir siempre circulando por caminos. La bici se va mucho más rápido y prueba de ello es que cuando te confundes en una baliza, y a mí me ha pasado, al no orientar bien el mapa, que como veis se puede girar, pues en lugar de ir en la dirección que tenía que ir, me he ido en dirección contraria. Entonces era una cuesta muy larga, muy larga, y cuando me di cuenta, pues había hecho un recorrido muy largo. Entonces tuve que volver a subir, entonces claro, lo pagas mucho. Nosotros no podemos abandonar nunca la bici, la bici siempre tiene que ir con nosotros, si la abandonas es motivo de descalificación en la carrera. Y luego hay gente que es muy hábil y a la hora de fichar, si la baliza está bien puesta, ficha prácticamente parado, pero sin desmontar de la bici, ficha y sale. Y hay gente que es un poquito menos hábil, pues pone un pie a tierra o dos, fichas y vuelves a arrancar. En la orientación en bici, tienes simplemente con un vistazo que le echas al mapa, ya te tienes que hacer una composición de dónde tienes que ir y todo lo que tienes que ir atravesando, y todo eso va pasando mucho más rápido. En orientación, como la salida es tipo contrarreloj, normalmente los mamis y los papis solemos ponernos de acuerdo, uno sale a primera hora, se pide la hora de salida a primera hora, y otro lo pide a última hora, con lo cual uno cuando llega, le da el niño al segundo y no hay ningún problema. Luego tenemos la modalidad de Ride, en la que los equipos, es una competición por equipos, está compuesto por dos, tres corredores. A nivel nacional, por ejemplo, no es obligatorio que haya una chica en los equipos, hay competición femenina, masculina y mixta, tenemos categoría de élite y categoría de aventura, pero a nivel internacional, es obligatorio que haya una chica en los equipos, con lo cual esto nos facilita mucho la integración del deporte femenino en este apartado. Y la característica principal, aquí además de los equipos, es que añadimos modalidades. Está basado en tres grandes especialidades, que son la OPIE, la MTBO, la de orientación en bicicleta, y Piragua. Luego además puede haber, a elección del organizador, pruebas en las que se añadan otro tipo de modalidades de montaña, pues como pueden ser actividades con uso de cuerdas, escalada o algún rappel, o se añade mucho últimamente a la modalidad de patines. Son competiciones de un día y medio de duración, en el primer día tienes 10-12 horas de competición, el segundo ronda las 4-5 horas, y según el modelo de competición que haya establecido el organizador, es el propio equipo el que decide en qué orden hace las pruebas, o te vienen determinadas, y tienes que hacerlas en el orden que te establecen. Los Rays de Aventura nunca sabes cuándo sales, pero no sabes lo que te va a esperar, y eso yo creo que es lo bonito, la satisfacción que te da siempre superar tus miedos, hacer cosas diferentes, que ningún Rays sea igual que otro. Bueno, el tema de los Rays de Aventura son carreras de larga distancia, entonces, claro, meter diferentes disciplinas pues lo hace bastante interesante, y desde luego muy ameno, porque pasas de una a otra a lo largo del día, o los Rays de Aventura que suelen ser un fin de semana entero, a lo largo del fin de semana entero haces al fin y al cabo un montón de actividades diferentes, y vas cambiando de a pie a bici, y luego las pruebas especiales hacen también que tengas a lo mejor en medio de una sección de bici o en medio de una sección a pie larga, algún trekking así un poquito largo, pues hace que una prueba especial como una tirolina, un rappel, pues tengas ahí un ratito además de descanso, digamos. Y por último tenemos la modalidad del trail orientación, que inicialmente surgió como una especialidad diseñada para personas con discapacidad y que gracias a la cantidad de detalles que tenemos en el mapa, y ahora explicaremos por qué, al final son muchos los corredores de orientación a pie que practican esta modalidad que durante mucho tiempo en España hemos llamado o precisión porque tiene un componente técnico muy importante. En esta modalidad dos características importantes es que solemos tener un punto cronometrado en el que tenemos un tiempo límite, en el que estamos con un juez y tenemos que decidir de manera muy rápida cuál es la baliza correcta que queremos elegir de las entre 0 y 6 balizas que podemos tener en el recorrido, ya que en esta modalidad no vamos corriendo, sino que es una modalidad en la que nos vamos a desplazar caminando por un entorno bastante liso, adaptado a las personas con discapacidad y tú vas a ir por tu recorrido, te vas a llegar hasta el punto de control y desde ahí miras el terreno, en el terreno puedes tener diversas balizas, pero en tu mapa solo hay una y tú tienes que decidir en cada momento cuál es la adecuada. Y luego tenemos una prueba cronometrada en la que estás con un juez y tienes un tiempo limitado para ver el mapa, identificar las balizas que tienes delante de ti y decidir cuál es la correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!